Buenos días, me llamo Nanga Atiba Maru Charlotte. Soy alumna en clase 3er curso al Colerio B. Olive. Voy a hablar de un artista en particular que se llama Bandera Squam. Empezó su aventura en el mundo del cinema en 2007. Poco a poco se apasionó por el aspecto técnico del cinema. Así, hizo una formación cinematográfica. Es a la vez un actor, un director, un guionista y un productor. La mayor particularidad de Bandera Squam es que el idioma hablado aquí por los actores españoles. Tiene una producción cinematográfica muy importante. Entre estas pelucas tenemos Confusión de Puebla. Realizado en 2007. Después, tenemos Compagnon inattendu y profesión de Seducton. En 2012, realizamos un primer artista en 2016. Aquí, observamos un gran cambio positivo. Un gran profesionalismo por parte de los actores y de los directores. Es un artista muy polivalente. Además del cine, es un fotógrafo, camarógrafo, bailarín, encantado. Fue entusiasmado por el famoso actor en español Antonio Bandera. La he cagado, cariño. Sí, es verdad. Pero te puedo asegurar, he cambiado. Llenaré todos los deseos de tu vida. La producción de música española en colaboración por Embaradá de España en Camerún. Gracias.